El Paris Saint-Germain aseguró que aunque las ventas de la nueva equipación de la temporada con el nombre del delantero argentino Leo Messi han ido fenomenal, desde el anuncio de su fichaje de la semana pasada, es una locura hablar de tales cifras. El directivo recalcó igualmente que, de todos modos, la amortización de un fichaje de tal calibre no es posible realizarla con la venta de camisetas, como explica Tony Roca, experto en derecho deportivo y director del Esports Law Institute. Concretamente, a pesar de que el argentino ha llegado sin coste de traspaso, el Paris Saint-Germain. Y, 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 pues, aquí la nomensa de Amén. Y, y, pues, se potraevez también esteดور. Y, pues, aquí la item clara, el pare disinfectió, elamaку. Gracias por ver el video.